Estoy en mi habitación, en la misma donde yo escribí mi primera canción Me fui muy bien y por eso aquí estoy, gracias te lo agradezco de corazón Te saludo y te doy la mano, desde pequeño yo quería ser un siluano Hasta el día de hoy todos los planes han cambiado Descubrí mi amor por la música y eso es lo que yo amo Muchos haters tratan de frenarme, pero a mi ningún marciano he venido desde Marte Yo tengo el flow y todo el arte, de hacer lo que yo quiera sin de menospreciar Gracias a Dios por todo lo que he logrado hasta el día de hoy Ya mi tía Rosa por la persona que soy, también a los tres mosqueteros El perdido soy yo, el perdido soy yo Yo ya estoy bien pegado, yo ya estoy bien pegado Yo ya estoy bien desesperado, porque ella viene conmigo Quiero hang out, ella quiere hang out with me To the body, she wanna dance with me And she call me daddy, she call me daddy, she call me daddy Esos tipos hablan de cómo hacerlo, pero no lo hacen como lo hago yo Lo hago para mi futuro, yo para la mansión, para los carros por parqueados en el corte Uno, dos, tres, ya tú sabes que es lo que es Tu chica mirándome, yo llamo en la tire, get out of here man Cause I'm fucking fresh, I'm not French I'm not French, I'm not French But I got French here, hitting my DMs, calling me back I will make a new bullet ring Yeah, I will make a new bullet ring Yeah, I will make a new bullet ring You scared, don't hide, cause I will find you anyways Yeah, I will find you anyways Don't be scared, but a little bite to me Ah, you know the fuck, we ain't my boy here to be Ah, ah, ain't no control, you know Ay, ay, da I'm quick, I'm quick, I'm quick I'm quick Ambulance 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 Abbata Ambulance Affiliate